Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a ver la diferencia entre flema y humedad. Antes de comenzar a desarrollar el tema, hagamos la presentación del canal. Ya hemos visto en vídeos anteriores cuáles son los seis humores fundamentales que forman parte de nuestro organismo. También hemos visto la metabolización de los líquidos orgánicos, de los líquidos GIN y de los líquidos Y. Hemos visto cómo el sistema de vasopáncreas juega un papel muy importante dentro de la metabolización de los líquidos orgánicos. Es el que transforma y transporta los líquidos orgánicos. También hemos visto de que si falla este transporte y transformación de los líquidos orgánicos, estos se van a tender a acumular en el organismo formando humedad. En la descripción del vídeo les dejo el link correspondiente para repasar estos vídeos. También hemos visto dentro de la teoría de los cinco movimientos, dentro de los cinco elementos, que los factores climáticos pertenecen a una unidad energética. Así, el viento pertenece a la unidad energética de la madera, el calor pertenece a la unidad energética del fuego, la humedad pertenece a la unidad energética de la tierra, la sequedad pertenece a la unidad energética del metal y el frío pertenece a la unidad energética del agua. También hemos visto, vamos a recordar, de que los órganos y las entrañas pertenecen a una unidad energética. Así, el hígado y la vesícula biliar pertenecen a la unidad energética de la madera. Por lo tanto, van a tener una estrecha relación con el factor climático viento. Intestino delgado y corazón pertenecen a la unidad energética del fuego. Por lo tanto, son órganos que van a tener una estrecha relación con el factor climático, el calor. El vaso, páncreas y el estómago pertenecen a la unidad energética de la tierra. Por lo tanto, estos órganos van a tener una estrecha relación con el factor climático de la humedad. El pulmón y el intestino grueso pertenecen a la unidad energética del metal. Por lo tanto, son órganos que van a tener una estrecha relación con el factor climático de sequedad. Y lo que es vejiga y riñón van a tener una estrecha relación con el frío, porque ambos pertenecen a la unidad energética del agua. También les dejo el link de la teoría de los cinco movimientos en la descripción para quien lo quiera repasar. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre la humedad y la flema. Ya hemos visto que el sistema de vaso páncreas juega un papel muy importante en el metabolismo de los líquidos orgánicos. Es el encargado de la transformación y el transporte de los líquidos orgánicos. También hemos visto que si hay una deficiencia de energía en el sistema de vaso páncreas, los líquidos orgánicos van a tener tendencia a acumularse y formar humedad, porque va a fallar la transformación y el transporte de los líquidos orgánicos. Vamos a ver primero cuál es el origen de la humedad y cuál es el origen de la flema. La humedad puede ser de origen externo, cuando se vive en zonas donde llueve demasiado, donde hay mucha humedad en el ambiente, en zonas que se viva cerca de los ríos o donde las napas de agua sean muy superficiales y el suelo, el ambiente, la casa tenga mucha humedad. A lo largo del tiempo, esta humedad externa puede terminar invadiendo el organismo y transformarse en humedad interna. También la humedad tiene un origen interno. Como dije al principio, si hay un fallo energético en el sistema de vaso páncreas, la metabolización de los líquidos no se va a realizar correctamente, va a fallar el transporte y la transformación de los líquidos y van a tener tendencia a acumularse. Y esto va a originar humedad. Por lo tanto, si hay una insuficiencia de chi de vaso o de yang de vaso, es probable de que haya acumulación de humedad. En cambio, la flema únicamente va a tener un origen interno. Y este origen interno puede ser por una deficiencia de chi de vaso, de que acumula humedad y esta humedad cronificada se transforme en flema. También puede ser por una insuficiencia de chi de pulmón, que es la fuente superior de los líquidos orgánicos, o por una insuficiencia de chi de riñón, que es la fuente inferior de los líquidos, es decir, una insuficiencia de yang de riñón. Otra diferencia que podemos encontrar entre flema y humedad es que la flema se caracteriza por ser pesada. En cambio, la humedad va a ser pegajosa, sucia y también va a ser descendente, porque va a tender a descender y a acumularse en la parte inferior del cuerpo. Aunque la humedad pueda apostarse en la cabeza, impidiendo el ascenso del yang claro, afecta generalmente a la parte inferior de nuestro cuerpo, como he dicho anteriormente, provocando problemas génito-urinario, trastornos intestinales, piernas hinchadas, acumulación de líquido, edemas en la pierna. En cambio, la flema va a afectar más a lo que es el yang medio y el yang superior. A nivel del tórax va a producir opresión torácica. A nivel de la garganta puede aparecer esputo. A nivel de la cabeza, sensación de pesadez, embotamiento, pero lo más característico es que puede aparecer mareos. La humedad también puede invadir la zona de la cabeza, dejando una sensación de pesadez, como que hay un casco en la cabeza. En cambio, la flema va a traer como consecuencia mareos. La flema también va a nublar la mente y va a provocar problemas psiquiátricos, como la esquizofrenia, como la bipolaridad. En los niños puede provocar retrasos mentales. La humedad, por ejemplo, no da como consecuencia problemas mentales. Únicamente va a dar sensación de pesadez. En cuanto a la forma, la humedad tiene una forma única. En cambio, la flema es más líquida, más diluida, más sutil. Yo, para darme una idea, siempre lo comparo con la lluvia y la neblina. No es algo que se pueda hacer y no es tampoco tan así. Pero para darle una imagen a nuestro cerebro, la humedad se parecería algo así como a la lluvia, que tiene consistencia, que se puede ver. En cambio, la flema es como la neblina. Esa sensación de que estamos adentro de una nube y no se ve nada. En cuanto a la zona que va a afectar, la humedad va a afectar más a los órganos internos, a las articulaciones y a la piel. En cambio, la flema va a afectar a los canales, a la piel, generando bultos e hinchazones. Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente. La humedad interna puede provenir únicamente de una disfunción energética del sistema de vaso páncreas, mientras que la flema puede provenir también de la acción del fuego que condensa los líquidos orgánicos. Como les dije al principio, una acumulación de humedad cronificada puede darse que se transforme en flema por la acción del fuego que va a condensar esos líquidos orgánicos y los va a transformar en flema. Y la flema siempre va a tener tendencia a ascender. La humedad puede ser aguda o crónica, mientras que la flema puede ser solamente crónica, con la excepción que surge en tan solos unos días como resultado de una invasión de viento-calor que se vuelve interior y que va a afectar de manera muy grave a los pulmones. En cuanto a los órganos que se van a ver afectados, la humedad va a afectar al vaso, al estómago, a la vesícula biliar, a la vejiga y a los intestinos. Es decir, aparte del vaso, la mayoría son órganos yan. En cambio, la flema va a afectar principalmente al pulmón, al corazón, al riñón y al estómago. Es decir, aparte del estómago, la mayoría son órganos yin. Tanto la humedad como la flema se pueden combinar con otros factores climáticos. La flema se puede combinar con flema frío, flema humedad, flema viento, flema sequedad, flema calor y flema chi. Mientras que la humedad solamente se puede asociar con el frío, con el calor y con el viento. En cuanto a la palpación del pulso, podemos encontrarnos que tanto en la humedad como en la flema puede haber un pulso resfaladizo. Sin embargo, la humedad también se puede manifestar con un pulso blando y en el caso de la flema podemos encontrar un pulso de cuerda. En cuanto al diagnóstico y a la observación de la lengua, podemos ver que la humedad y la flema se pueden manifestar a través de una saburra pegajosa. Pero la flema puede manifestarse también por una saburra seca y áspera. Esta saburra puede verse en el interior de una fisura en la parte central de la lengua, en la zona de estómago, que también nos estaría indicando calor de estómago. En cuanto al tratamiento que tenemos que realizar con acupuntura, tanto en humedad y en flema, va a ser diferente. Para tratar la humedad vamos a utilizar el canal de vaso. Específicamente los puntos 9 y 6 de vaso son para eliminar humedad. La flema la vamos a tratar con el canal de estómago. El punto principal para eliminar flema es el punto 40 de estómago. En cuanto al tratamiento con fitoterapia, a la utilización de las plantas medicinales, también va a ser diferente. Hay plantas medicinales que eliminan humedad y hay plantas medicinales que eliminan la flema. En este vídeo les voy a dejar dos plantas, una para eliminar humedad y una para eliminar flema. Generalmente para eliminar humedad yo utilizo el Fulin, Esclorotium poria cocus, que es una planta, es un hongo que permite eliminar humedad, fortalece el vaso y calma el yén. En cuanto a la flema, utilizo la planta Thibanshia, que es la Rizoma pinellae preparata. Esta planta nos permite absorber la humedad, eliminar la flema, va a reducir los nódulos, también va a tratar lo que es el bolo histérico y es una planta que va a eliminar toxinas del cuerpo. En este vídeo hemos visto cuáles son las diferencias entre la humedad y la flema. Es muy importante saber diferenciarlas porque a la hora de realizar un tratamiento también se utiliza principios distintos. En acupuntura se utiliza canales distintos, en fitoterapia se utilizan plantas distintas.